Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy hablando de esas protestas de campesinos de diversas regiones que se registraron en Bogotá, reclamando el incumplimiento de las promesas del gobierno y pidiendo la renuncia del ministro de Agricultura, Isarralde. Campesinos, caficultores, arroceros, paperos y otros gremios, por supuesto, entre todos ellos campesinos, afirman que el presidente Santos no les ha cumplido con las promesas acordadas luego del paro agrario a mediados de año. El ministro del Interior, Aurelio Irragorri, afirmó que sí han cumplido con las promesas y con los pagos por casi de un millón de pesos y que las nuevas marchas tienen intereses políticos. ¿Qué pasa con los campesinos? Debate hoy en 360. Y también esta noche hablaremos del encuentro en Estados Unidos entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario Barack Obama, que tuvo como temas principales, según fuentes oficiales, el proceso de paz y comercio bilateral. El presidente Obama elogió los audaces y valientes esfuerzos de su homólogo en Colombia para lograr la paz. Santos, a su vez, propuso crear una alianza conjunta para la prosperidad y la paz en toda Latinoamérica. En realidad, solo hablaron de TLC y de paz los mandatarios en Washington. Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Marta Lucía Ramírez, a Juan Manuel Charri, al senador Roy Barreras y a Sergio Fernández. Toro Marta Lucía, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, José. Qué bueno estar acá. Vámonos de inmediato al tema del paro. ¿Quién incumplió, Sergio? El gobierno, es claro. Lo que plantea la dignidad agropecuaria que fue quien convocó la movilización es que los 88 acuerdos que habían hecho con el gobierno se han incumplido cerca de 72, que se siguen importando alimentos que se producen en el país, siguen las importaciones de azúcar, de papa, de cebolla, incluso de etanol. Yo recuerdo que cuando comenzó todo el tema del Tratado de Libre Comercio, se planteaba que debían refugiarse en la producción de azúcar y de etanol los que se iban a perjudicar. Y pues resulta que los que producen etanol también están siendo perjudicados. En el Huila denuncian que la cartera morosa que supera los 20 mil millones de pesos y que el gobierno se había comprometido a cubrir no fue cubierta. Continúan las importaciones de alimentos como el café, 500 mil toneladas de café importadas este año. Luego, el gobierno ha ido incumpliendo de manera sistemática y además, creería yo, deliberada estos acuerdos. ¿Y lo que dice el ministro entonces dónde queda? Porque el ministro está diciendo, a ver, un momento, nosotros estamos cumpliendo, hemos entregado más de un millón de pesos. Sí, pues, acá es donde entra el debate de a quién creerle, al ministro Lizarral, que además, pues, cuestionamientos tiene como el que más, o creerle a los 10 mil campesinos que se movilizaron, que además representan ese paro nacional agrario que es el paro agrario más grande de los últimos tiempos en Colombia. Luego, ese es el debate. Miremoslo en la perspectiva. Senador, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? Muchas gracias. Buenas noches a los televidentes, a las televidentes, al equipo. Lo primero es que, querido Sergio, no estamos hablando del ministro Lizarralde, que hay que enterarse bien. Estamos hablando del ministro Iragordi, que fue el que usted anunció, había expresado el cumplimiento. Y partamos de esa base, porque, por supuesto, las 2 mil, que no fueron 10 mil, pues yo los vi las 2 mil personas que marcharon hoy, entonces 2 mil uno, que marcharon hoy, y que no son las 20 mil ni las 40 mil de antes, porque eso pasó como con la Mane, que en principio la Mane, donde usted oficiaba de dirigente y ahora es candidato. Lo mismo pasó hoy con la movilización, la movilización agraria, que fue una movilización autóctona, legítima, justa. Hoy fueron convocados, digamos, el 10% de los que se convocaron antes, pero fueron convocados a marchar y finalmente los invitaron para recoger firmas para una candidatura política de César Pachón. Es decir, la protesta se convirtió en una actividad proselitista, que es legítima, pero uno entonces convoca una manifestación política y no engaña a la gente convocando la protesta. Es otra cosa, mejor dicho. Sobre todo con argumentos que no son ciertos. Por supuesto que se dispusieron más de un billón de pesos que están girados ya solo 800 mil billones a los cafeteros, que es insuficiente. Claro, es una crisis de 3, 4 décadas que apenas ahora está empezando a resolverse. Saben ya los campesinos y saben los colombianos que antitécnico y todo, la doctora Marta Lucía, que es una experta en estos asuntos, dos puntos de ese 4 por mil se dedicarán todos a cumplir los compromisos del año entrante. A mí no me gusta que el 4 por mil exista. Son 3 billones de pesos para cumplir los campesinos. Es un hecho, yo prefiero la propuesta que está marchando en el Congreso y que hicimos nosotros y que hizo el partido de la UF, y es que el 40% del fondo de compensación de regalías, que son 2 billones de pesos durante una década, se destina a los campesinos. Porque es que, Sergio, los problemas de los campesinos se resuelven con propuestas reales, con dinero y no, digamos, haciendo populismo. Pero déjeme decir además otras cosas. Por partes, por partes, me lo he contado. Se está cumpliendo, se va a cumplir, están los recursos para los campesinos. Bienvenida a la marcha proselitista de hoy. Y además mucha suerte a los candidatos. A Sergio, que ahora es candidato del Polo, y a César Pachón, que no... Pero se puede, a ver, doctora Marta Lucía, se puede coger una marcha, como la de hoy, y decirnos netamente esto es hacer política, es proselitismo, o aquí hay un contenido real, y le voy a dar cifras. Esto lo están diciendo desde la Organización Dignidad Agropecuaria Colombiana, que convocó a la marcha también, y dice lo siguiente. El gobierno ha incumplido 72 de los 88 acuerdos que se firmaron para ponerle fin a estas huelgas y bloqueos. Pues mire, yo creo, en primer lugar, que es importante tener en cuenta que el problema del campo colombiano es un problema supremamente complejo, en donde sí creo que el gobierno, este y anteriores gobiernos, le han incumplido siempre al campo colombiano. En este caso particular hay unos acuerdos. Yo creo que el cumplimiento de los acuerdos y la ejecución, como casi todo lo de este gobierno, lamentablemente va rezagado frente al desafío y frente a la importancia que tiene el tema. Yo tengo unas cifras muy parecidas a las suyas. De la totalidad de los acuerdos realmente están en un índice de cumplimiento de apenas el 20%, pero cuando hay un problema tan grave como este, pues esto amerita mucha más proactividad. Y creo también que esto nos está demostrando que fracasa el sistema de dar subsidios cada vez que hay crisis en un sector. Lo que en este momento más requiere el agrocolombiano es inversión, es inversión en la infraestructura, es inversión en los activos físicos que requiere el campo para aumentar productividad, para generar asociatividad, para darle competitividad al campesino. Pero dicho eso, también pienso... Difícil hacerlo también en un tiempo tan corto. Es decir, dicho eso, también pienso que uno no le puede exigir a este gobierno que en dos meses solucione un problema endémico que lleva décadas en el campo colombiano. Entonces aquí tenemos que realmente ser realistas, hay que tener un plan de acción de cuáles son las necesidades inmediatas. Creo que el tema de los insumos agrícolas, lograr reducir el costo de los insumos es inmediato. Y sobre eso yo creo que ha habido... Eso ya es un tema que vamos a empezar a meternos, pero fundamentalmente también se lo pregunto. Los subsidios, se les han ido girando subsidios, pero es que resulta que el subsidio se vuelve una plata bolsillo. Eso no le está dando al agricultor la posibilidad de invertir y volver a sembrar y ver el día de mañana es resultado. Pero en Estados Unidos mire que la mayoría de la agricultura tiene subsidios. No, pero no puede comparar, las tienen los subsidios. La gran pregunta es esta, y también se lo voy preguntando a Juan Manuel, porque el debate tiene varias partes, y aquí una de las primeras las han puesto sobre la mesa. Nos han dicho, mire, esto realmente no es una marcha campesina porque se incumplieron los acuerdos, dice el senador Barreras. Esto es una marcha proselitista, y lo que están haciendo es recogiendo firmas y haciendo candidatos. En ese argumento, ¿usted está de acuerdo? ¿O es distinto? Yo creo que estamos en la coyuntura política, pero el agro tiene un gravísimo atraso, un atraso histórico, una falta de política estructural, una política equivocada de subsidios, que es como la forma inmediata de, digamos, de acallar las demandas campesinas, una falta de interlocución gremial, porque yo creo que se han abierto a interlocuciones a actores informales, y eso ha dispersado la posibilidad de los acuerdos. ¿Y cómo se hace cuando entran en paro arroceros, cacoteos, café? Y, mejor dicho, todos los sectores. Porque tenemos un sector que ha sido el más golpeado por la violencia, el más rezagado económicamente, y uno que requiere una política integral, y no solo recursos. Yo creo que vale la pena, por lo menos desde la óptica constitucional, hablar de constitución agraria, así como la Corte Constitucional ha hablado de constitución económica, constitución... ¿Eso no lo están hablando en la bala? ...económica, ecológica, hablar de constitución agraria, donde el campesino es el principal sujeto de protección del Estado. Y hablar también de algo que hace falta en Colombia para coordinar las acciones estatales, que es del mapa agrario y de desarrollo armónico, donde se coordine la coexistencia de actividades como la minería, como la explotación agropecuaria, como la protección ecológica, los parques forestales, los páramos, y organizar correctamente el territorio, porque es algo que nos está haciendo mucha gente. Mire, acá hay declaraciones, veamos justamente qué dijo el ministro del Interior frente a este tema. Toda protesta tiene fundamento, toda protesta tiene fundamento, pero si el fundamento que quieren hoy esgrimir es el incumplimiento de los acuerdos con los sectores campesinos, ese fundamento no es un fundamento veraz. Y si no, explíquenme por qué. Hace dos meses, de acuerdo con un campesino que estuvo en la mesa en el ministerio de trabajo, que se retiró de la mesa porque dijo que eso se había vuelto un tema político, ¿por qué hace dos meses tomaron la decisión de hacer esa marcha hoy, cuando faltaban dos meses de cumplimiento y de seguir avanzando en las mesas? ¿No será que es que el tema de cumplir o no cumplir no tiene nada que ver con la marcha? Cumplir o no cumplir, acá hay un tema, Sergio, y tiene que ver con el pueblo también. Bueno, mire, la vez pasada el manejo que se le dio a este tema de la crisis y del paro para el gobierno fue desafortunada en dos medidas. Uno, cuando el presidente dijo que tal paro no existe y se dio cuenta que ya existía. Pero lo segundo también fue cuando responsabilizaron a la senadora Robledo de que él estaba motivando, incentivando a unas cosas que no eran ciertas. Ahora, ¿aquí qué es lo que está pasando? Porque está diciendo el ministro, nosotros sí estamos cumpliendo, pero aquí lo que hay es política, aquí es lo que están sacando a la gente de la calle a que salga a reivindicar algo que no es cierto, para ganar votos y recoger firmas como el señor César Pachón. ¿Eso es cierto? Ojalá el tema fuera así de fácil. Es que si el tema fuera así de sencillo, pues no habría ningún lío. Pero lo cierto es que vea, le voy a dar un ejemplo. Hay 90 mil campesinos en Cauca que producen café. Lo producen en 60 mil hectáreas. Es decir, producen el café y lo venden por kilos. Ni siquiera venden el bulto ni la carga. Y el gobierno no ha diseñado un mecanismo para comprarles ese café, para garantizar que el precio de sustentación le llegue a esas familias. Al gran productor de café le llega. Pero a estos 90 mil campesinos del Cauca que tienen 60 mil hectáreas no les está llegando. Eso es un problema concreto. Es que de eso es de lo que estamos hablando acá. Ahora, ¿qué es que el tema agrario es un tema político? Pues obvio, senador Barreras. Es que no es un tema literario ni de la física ni de la química. Es un tema eminentemente político y usted lo sabe. Usted que está haciendo campaña y que lleva varios años en el Senado, en esas líneas, pues entiende estos temas. Esto es un tema eminentemente político, como la educación, como la salud, como los demás. Ahora, ¿qué es que está César Pachón pidiendo firmas? Mire, yo sé que hay campesinos en Nuevo de Boyacá. Yo sé que hay campesinos del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador. Pasa un poco, ahora que usted se daba el ejemplo de la Mane. Alguna vez en una movilización de la Mane se paró gente del Partido Verde, del Partido Liberal y del Polo en la tarima a celebrar y a saludar la movilización. Y nos dijeron, oiga, ¿y por qué dejaron que se pararan allá los del Partido Liberal, Polo y el Partido Verde? Y nosotros lo que dijimos es, oiga, ¿y por qué más bien no estaban a cabros del Partido Conservador los del Partido de la U? Los demás. Claro, pues hombre, esto es un reclamo absolutamente justo. Yo no recuerdo varias cosas. Primero, dejemos claro que es bueno y sano que haya participación política de los estudiantes, de los jóvenes, de los campesinos. Entonces, qué bueno que la haya. Lo que no es bueno es que convoquen a la gente con un fin, la engañen y la lleven a recoger firmas. Porque si se convoca una gran movilización dentro de dos meses para una firmatón para César Pachón, bueno, verán quiénes llegan. Y quiénes esperan que con eso se resuelvan sus problemas. Porque es que lo que necesitan los campesinos es propuestas para resolver sus asuntos y no populismo. Y además ciertas precisiones, ciertas precisiones. Yo tengo mucho aprecio, en verdad, por quienes desde la juventud quieren aportarle a la construcción de Colombia. Que tal que uno no fuera a esta edad, yo tengo un hijo de tu edad, que no fuera, digamos, atrevido y que no fuera beligerante. Pero hay que formarse un poco. Para empezar, cosas pequeñas. El café no es un alimento. Hagamos esa corrección porque el café es una sustancia estimulante que no es un alimento. Pero para seguir, que en el Cauca hay 90.000 campesinos que venden el café por kilo. Yo te pregunto, ¿tú conoces Corinto, Caloto? ¿Has estado en Huachené? ¿Has estado en Suárez, en Sucre? ¿Y esos son los comunicos? ¿Conoces algunos de esos municipios? No, yo no he comunicado. Yo conozco porque he recorrido cada municipio. Yo sí conozco el Cauca. No, no, no. Es que sí son los comunicos. Como yo conozco el Cauca y conozco los campesinos que tú no has ido, sino lo has visto por televisión. Claro, claro que fui. Claro que fui. Frente al Ministerio de Vuelta. Yo sí estuve. Entonces, no hablemos de lo que no sabemos. Estuve desde la oficina. Yo estuve en la movilización. Yo me morí. Los campesinos, los campesinos, por supuesto que necesitan, quieren un precio de sustentación. Pero no solo los campesinos del Cauca, los del Huila, los de todo el país. El asunto es si el resto de los colombianos que nos ven hoy, aquí en 360, comprenden que tienen que pagar de su bolsillo, de los impuestos, el subsidio a todas las cosechas, como hacen los países poderosos. Todas. Todas. Dijo Marta Lucia, una cosa con la que estoy de acuerdo, y el profesor Juan Manuel también no estará seguro. Seguramente. El subsidio no es la solución final. Puede ser una solución que alivie. Y volvemos a la mesa de debate. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Lo natural te nutre más. Toma leche colombiana. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado. Fede Gan. Es triste que después de ocho meses de haberse firmado unos acuerdos en Pereira, posteriormente en Neiva y en algunas ciudades del país, hoy el gobierno no haya cumplido la totalidad de los puntos firmados. Eso fue las manifestaciones, Juan Manuel. Eso no fue distinto. Yo no sé si ese señor lo llevaron a que fuera a recoger firmas. No me parece. Creo que el señor fue a decir claramente, mire, a mí no me están cumpliendo. La gran pregunta es la siguiente. Aquí se han hecho muchas propuestas, muchas reformas, y se han prometido muchas cosas. Realmente, como lo dice la doctora Marta Lucía, es imposible salir y cumplirle a un sector agrario de la noche a la mañana. Eso está claro. La pregunta es si en Colombia hay política agraria. Pero, ¿podemos seguir proponiendo y lanzando tiros al aire y diciendo que vamos a cumplir un montón de cosas y esto se acabó y resulta que esta gente no la han cumplido tampoco? Yo creo que el gobierno tiene un gran problema de ejecución, no solo en el sector agrario. El sector agrario se le incendió y salió a hacer unos acuerdos y resulta que la burocracia tiene un ritmo que el ciudadano no entiende y que particularmente en este gobierno se ha sentido mucho y es uno de los grandes retos que van a tener que solucionar. Es una burocracia más ágil y más eficiente. Y usted lo dice, ¿es un tema de ejecución entonces, doctora Marta Lucía? Yo creo que aquí hay una falta de ejecución terrible y sobre todo una falta de priorización. Hay acciones que son para el corto plazo. Ya, bajar los costos de producción, ayudar a la asociatividad, generar condiciones para que los íntimos les cuesten menos. Mire, hay ejemplos. Por ejemplo, la comisión del café donde estaba Juan José Chavarría y presentaba los resultados la semana pasada. Ellos mostraban cómo los costos de producción de una tonelada de café suave en Colombia son 2.700 dólares la tonelada, mientras que ese mismo café en Brasil vale 1.600 dólares. ¿Por qué? Porque acá los insumos son más caros, porque no hay activos físicos en el campo. Eso tiene que ser de inmediato. Y ese es el tema de las soluciones. Está muy ligado con lo que está pasando hoy en Bogotá. Mientras tanto está el presidente Juan Manuel Santos, y vamos a hablar en el segundo bloque de ese tema, reunido en Washington con el presidente Obama. Y uno de los temas, ustedes me dirán si es ese o no, pues tiene que ver con tratado de libre comercio. Y tiene que ver con... A ver, es una suposición. Bueno, no, no, pues me imagino. De gran presentador. Les pregunto. Porque en ninguna parte hoy que decimos el seguimiento, usted sabe, ese tema estuvo siquiera en la agenda. Habría podido estar. Bueno, les pregunto. Pero ese tema no estuvo en la agenda. ¿Tú no hablamos de comercio? Pero es que es conocida la agenda. Bueno. Y claro, yo le digo de qué hablamos, pero bueno, lo sabe todo el país. Solo de paz. Lo sabe todo el mundo. Se hablaron, digamos, hay una agenda pública y una agenda privada. La agenda pública sin duda estuvo marcada por el asunto de la paz. Y aquí yo quiero resaltar varias cosas. Primero, esta es una visita de Estado. No es una visita cualquiera. No, visita oficial. Pero no fue una visita, digamos, privada ni una visita protocolaria. Esta es una visita que significa el encuentro de dos líderes mundiales que están pensando en la paz. Obama tiene sus propios partidos por la paz. Pero además es una visita donde el tema que le importa a Colombia, que es el tema de la paz, sale en boca del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que no es un tema menor. No es un tema, pues, de acribillar 20 mil bandidos, como dicen algunos guerreristas, así que con eso resolvemos el tema 50 años de guerra que llevamos en eso. En la venta de La Habana, dicen eso. Claro, no. Es un tema continental, el más importante. Y no debería ser el tema también, pero a ver, no debería ser el tema con los Estados Unidos justamente para un presidente que el país se le va a paro hace unos meses, en septiembre tenía en paro agrario, sentarse con el presidente de los Estados Unidos ahora que tiene la oportunidad de tenerlo enfrente y decirle, caballero, ahí vimos al campesino, el problema que estamos teniendo no es solo la paz, el problema que estamos teniendo es un problema con el agro. Y muchos me están reclamando, es el tratado libre de comercio firmado por ustedes. Pero es que es un sofisma, porque si usted mira las fechas y los tiempos, sabe, como bien decía Juan Manuel, la crisis del campo, también lo dijo Marta Lucía, es una crisis de abandono de 20, 30, 50 años. Usted cree que el TLC con Europa, que se firmó hace unos meses y subieron en esta operación, es el responsable de estos asuntos. Yo le digo otro problema crónico que sí es causante la crisis del campo, además, el contrabando. Y digamos la verdad dolorosa, los contrabandistas también son colombianos, que les importa un comino quebrar a los otros colombianos de la paz. Sergio, ¿qué dice usted frente a ese argumento? Entonces, aquí se trata fuerza y orden para controlar el contrabando. Pero bueno, le echemos la culpa a un TLC que no ha entrado a operar todavía. Usted le echó la culpa a un TLC. Mire, no fueron a hablar solo de paz, eso tiene que aclararse. ¿Qué dice hoy Semana y qué dice hoy El Espectador? Lo invito a que lo mire. Dice, van a hablar de la importancia que tienen los Estados Unidos para definir el ordenamiento territorial del campo en Colombia. Dos, la seguridad alimentaria. Y tres, tecnologías. Y no lo dije yo, y no lo dijo El Espectador, no lo dijo Semana, sino que lo dijo la ministra, la canciller. No, pues es que además fue el ministro de trabajo y fue también el ministro de las TIC de Colombia allá. Entonces, sí, se fue a hablar de más temas. Ahora, ¿cuál es el lío? Que a mi juicio sí es una impostura política inaceptable y además indignante y vergonzosa ese desfile de los presidentes de Colombia, unos y otros, cada rato allá a la Casa Blanca, a rendir cuentas, a pedir permisos y a definir... Hablamos tornados, porque es que si yo lo interrumpo, usted se pone bravo. No, yo no me acuerdo bravo. Es un tema... Espérenme un segundo. Hablamos tornados, esperemos. Entonces, el tema acá es que hay unos asuntos que son del resorte interno, de la soberanía nacional. Claro, cuando uno habla acá de soberanía nacional, digamos que al senador Barreras eso le parece una cosa anacrónica del siglo XIX, pero Estados Unidos sí entiende que es la soberanía nacional y por eso le mete 95 mil millones de dólares a su agro al año para subsidiar a sus productores agrarios. En Colombia, como con los tratados de libre comercio, con unos y otros, lo que hizo Colombia fue entregar los aranceles, entregar todo y permitir que Estados Unidos... En su opinión, esa gente que estaba hoy protestando, está protestando en gran medida por eso. No, pues por supuesto, la gente no es boba. ¿Qué es lo que quisiera el gobierno y qué es lo que quisiera el senador? Que la gente, ¿qué es lo que quieren hacerle creer al país? Que la gente es boba, que la gente la llaman con unos propósitos y la usan para otros. Pues no, resulta que en este país la crisis sí existe, el paro agrario sí existió, la movilización sí existió. ¿Pero cuál es la solución? La movilización sí existe, la sufriría. Porque aquí los dos subsidios agrarios, le estoy diciendo a 95 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que hay que subsidiar? ¿Sabe quién paga los subsidios? Los colombianos, como en Estados Unidos, lo pagan los estadounidenses, como en Europa lo pagan los europeos. ¿Me le digo esto? Si solo los subsidios agrarian el asunto, no necesitaría escuchar la magra. Cada vaca europea recibe todos los días dos euros por parte del Estado. Vive mejor una vaca gringa que un campesino en Colombia, senador. Se que está haciendo los mismos argumentos de Ernesto San Pedro hace 20 años. ¿Perdón? ¿Sí sabe qué pasó con los 20 años de nivel de comercio que ustedes han promovido? Pues que quebraron el agro en la industria. No, no, no. 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 Lo viejito es lo que está mandando a recoger. Sí, le estoy diciendo, mi querido Sergio. Eso es lo que está mandando a recoger. Que los subsidios solo no son suficientes. ¿Sabe qué debieron haber? Hay que hacer una reforma integral. Santos debió haberle ido a decir a Obama, oiga, ¿y qué vamos a hacer con los subsidios que usted le da al agro y que me prohibió? Ese tema lo vamos a debatir. Pero ahora le he dicho, ¿cómo así que usted me chusa y yo no lo voy a hacer? Vamos a mirar ese tema. ¿Cómo así que Estados Unidos patrullas nos van a indicar? Ustedes se saltaron al tema de Estados Unidos, pero yo tengo que decir que en relación con el sector agrícola colombiano, el TLS con Estados Unidos todavía no le está haciendo daño, es la verdad. Está haciendo daño el contrabando, como decía el senador Roy Barreras. Y uno de los puntos de la acuerdo era el fortalecimiento de la institucionalidad, la institucionalidad del campo, la institucionalidad de la nación. ¿Cómo impedir el contrabando de arroz? ¿Cómo impedir el contrabando de todos los productos que están haciendo daño? El TLS todavía no ha hecho daño, puede llegar a hacer daño. Esto es un sofisma, Sergio, querido, lo que han venido diciendo hasta ahora, que es que el TLS con Estados Unidos... No, y todos. Lo que sucede es que si uno fortalece su aparato productivo y si logra realmente que haya inversión, muchos de los productos nuestros son más competitivos o puede ser lo más. Nosotros somos más competitivos en la agricultura tropical. Todas las frutas, todas las frutas tropicales somos más competitivos. El tema de la política agrícola es que Colombia sigue con apenas 5 millones de hectáreas sembradas y tenemos que subir a 10 millones y esa es la propuesta mía para la campaña para ponerle una vez sencillo antes de que se acopien otros. Hay que subir a 10 millones de hectáreas sembradas en 5 años. Segundo, Colombia tiene que ser capaz de llegar a producir 50 millones de toneladas de alimentos, no solamente la producción agrícola donde está todo el tema de la caña para el etanol, no, alimentos, porque es que esa es la posibilidad de este país, y procesar alimentos y generar cadenas productivas que a la vez den trabajo en el campo. Los subsidios de Estados Unidos sí se pueden contrarrestar hoy porque en el TSLS está prevista una cláusula de salvaguardia y están previstas unas medidas comerciales que contrarrestan el subsidio. Lo que ha sucedido hasta ahora lamentablemente es que Colombia sigue en una dinámica muy lenta de cómo fortalecer y aumentar la producción agrícola e insisto, el tema de los insumos es urgente. Hay que cumplir con eso. El punto agrario fue el primero que se negoció en La Habana. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Es que hemos tenido muchos desacuerdos, como es natural, pero el conocimiento sobre una política agraria integral, que es lo serio, es decir, obviamente yo no culpo a Sergio que está en plena formación de no tener todo el conocimiento experimentado de la ministra Marta Lucía, no, la doctora es ella, estoy reconociendo que una reforma rural integral, el establecimiento de esas cadenas productivas, entender que este es el mundo globalizado, nosotros nos podemos parar aquí en la cabeza y decir que hay que cerrar las fronteras colombianas, como una cosa estalinista de hace 100 años, eso no es serio. Me quedan menos de 3 minutos favorables. Es la solución con inyección de recursos al campo, pero además con todo el desarrollo del campo. Déjeme sus conclusiones en menos de 40 segundos. El debate de libre comercio e intervención estatal es un debate ideológico, válido por supuesto, pero en mi opinión lo están utilizando indebidamente. La crisis del campo, que es una crisis histórica, no es una crisis del libre comercio, no es una crisis de política. Así es. Sí, digamos que se podremos dar el debate de libre comercio e intervención del Estado, pero en este momento no está en el contexto del campo. El campo necesita una política integral y necesita una política constitucional, en el sentido de que se releven los derechos fundamentales de los campesinos y de los empresarios del campo. Déjeme sus conclusiones, Sergio, también. Sobre esto ya hay un veredicto histórico, es que yo no estoy acá planteando opiniones que se me ocurrieran. El 100% del sorgo, el trigo, la cebada, la soya lo importa el país, la arveja seca también, el 33% del fríjole. Esos productos antes se producían enteramente en este país. Este país pasó de importar un millón de toneladas en 1990 a importar casi 10 millones de toneladas. Esto ya hay un veredicto histórico sobre el tema de libre comercio en materia agraria. Y hay un veredicto histórico también en los países del norte. No hay agro en Europa, en Estados Unidos ni en Corea que no sea fuertemente subsidiado. Es que es con subsidios como se desarrollan los países. Ahora, ¿qué pasa? Pues que acá, y ahí sé qué decirlo, hay intereses de quienes no les gusta que el país produzca sus propios alimentos y no les gusta porque también seguramente estarán ligados a intereses extranjeros en sus posiciones políticas. No estoy señalando a nadie. Pero termino diciendo esto, esto no quiere decir que nos cerremos. Al contrario, hay que tener relaciones con todo el mundo, incluido Estados Unidos, pero otro tipo de relaciones, no estas de mole y jinete que nos han venido montando desde hace 20 años. El senador Barreras apela al manido truco de poner palabras en la boca de uno, luego refutarlas y creer que me refuto. Pues siga así, siga así, que siga desacreditándose. ¿Cuáles son sus conclusiones entonces, senador Barreras? Que hay que ser comprensivo y tolerante, sobre todo con los jóvenes, que la relación con los Estados Unidos no tiene 20 años. Es que hay que mirar más atrás, acabas de nacer. Pero la doctrina Monroe, que era perversa, que acaba de abandonar Obama, es una doctrina de 87 años atrás. La relación desequilibrada con los Estados Unidos es muy vieja. Colombia empieza a recuperar su dignidad en el subcontinente, y lo ha hecho muy bien, de la mano de países que han crecido, Chile, México, Perú. Y vamos hacia Alianza Pacífico, y eso recupera dignidad del país. Eso me adelanto. Una relación más equilibrada con Estados Unidos. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa. Tenemos conclusiones también, 30 segundos. Tenemos que identificar cuáles son los productos agrícolas donde Colombia puede ser más competitivo que otros y aumentar la producción, y además lograr que esos productos se procesen. Colombia no puede seguir simplemente cultivando papa y pretendiendo mandar la papa en crudo a otros mercados. Tenemos que ser capaces de hacerla procesada, precocida, tajada, empacada en seco. Eso es lo que da valor agregado y genera más empleos en Colombia. Sergio ponía un ejemplo, la soya. Es cierto, no somos productivos en soya. Entre otras cosas, porque es que la soya se dan a tierras muy costosas. En el Valle del Cauca y el país, entonces, descartó la producción en soya, pero entonces tiene producciones en caña, donde somos mucho más competitivos que otros países. Ese estudio hay que hacerlo en cada región de Colombia y ver si son cultivos de ciclo largo, de ciclo corto y con adecuada inversión. Hacer política agraria. Uno tiene que hacer, la verdad, la política agraria, haciendo énfasis en alimentos procesados. Precandidato se hace ganar. Aquí, unos votos en el Valle del Cauca. Ahí están, ahí están puestos la mesa. Me gusta la política agraria. Bueno, bueno, vamos a la causa, porque a regreso vamos a hablar de un encuentro, una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Obama, y por supuesto, cuál fue la agenda. Ya regresamos. Su apoyo al proceso de paz, un proceso que va por un buen camino, que yo espero que podamos finalizar y hacer a un lado este conflicto que ha desagrado a mi país durante más de 50 años, que el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional es un apoyo determinante para el éxito de este proceso. Hablábamos sobre las relaciones entre los dos países que tal vez en este momento están en su mejor momento, en muchísimo tiempo. Por eso nuestra agenda es mucho más amplia, una agenda que ya se salió de los puntos tradicionales que eran seguridad, narcotráfico, derechos humanos, para ampliarse en temas como educación, tecnología, energía, y cooperación mucho frente a terceros países. Regresamos a 360. Doctora Marta Lucia, a los internacionalistas y los que manejan relaciones internacionales dicen lo siguiente. Si algo es claro es que al señor Obama a América Latina le importa un pepino. Y segundo, su agenda es interna y netamente está en Medio Oriente, en Siria, Irak, y mirando a ver cómo concluye el Afganistán, y ahora con un tema que se llama el Obamacare, y su tema económico, y su mirada de cómo va a terminar su periodo. ¿Cómo va a resolver en marzo, cuando vuelva a tener enero otra vez sobre la atención allá? Que América Latina vengan a decirle que tenemos grandes relaciones estratégicas con él, pues yo se lo pregunto, ¿somos realmente, como dice el presidente Juan Manuel Santos, un aliado estratégico? ¿Somos realmente de esa importancia para los Estados Unidos y todo lo demás? Yo realmente creo que Colombia ha perdido interés para los Estados Unidos, como lo ha perdido toda América Latina, me parece una gran neofía de Estados Unidos, de la administración Obama, y yo creo que en general de las administraciones norteamericanas, por lo que usted acaba de decir, hoy el interés de Estados Unidos es Irán, hoy el interés es ver cómo tiene una mayor influencia en el Medio Oriente. Sin embargo, le quiero decir que es que también Colombia dejó de ser un problema, afortunadamente, afortunadamente ya no nos ven a nosotros como el país problema de la región, pero le quiero, francamente, reconocer, aunque tengo grandes discrepancias con el gobierno del presidente Santos, a mí me hubiera gustado que lo invitaran a una visita de Estado, es que lo invitaron a una visita oficial que es muy distinta, ya lo he sustentado en una mesa muy importante, con una almuerza, lo que usted quiera, pero cuando hay una visita de Estado es que está la administración entera, pero hay otros sectores realmente, y se le pone todo el foco, lo invitan y está dos o tres días como huésped del gobierno de los Estados Unidos. Esta fue una visita de trabajo donde siento que hay muchos lugares comunes, ¿siento la tecnología de innovación que es? El gobierno del presidente Santos en su plan de desarrollo digo, esta es una de las cinco locomotoras que a estas alturas de la vida no han arrancado, entonces uno diría, qué bueno que concreten unos acuerdos donde digan va a haber transferencia tecnológica. ¿Y fueron solo esos los temas? Yo se lo pregunto. No, yo creo que el tema de la paz tiene mucho más que ver de lo que se dice realmente sobre la mesa, me parece que el tema de Simón Trinidad ahí tiene parte de la agenda, me parecería, es la verdad lamentable que pronto el presidente de Colombia esté yendo a Estados Unidos a pedir concesiones especiales para Simón Trinidad, que es lo que estaban hoy diciendo varios medios. Es que se lo pregunto claramente y ya le doy la palabra al senador Juan Manuel Charre por una razón muy sencilla. Mire, en La Habana se está negociando hoy Narcotráfico. Narcotráfico. Y es un punto, que digan o no, pues eso no lo va a decir la agenda descrita, hoy fueron a hablar del señor Simón Trinidad, evidentemente eso no lo va a decir. Pues se lo pregunto yo a usted, en el tema puntual que le interesa a los Estados Unidos el que pueda salir en La Habana, es un tema puntual, extradición y narcotráfico. Ellos están persiguiendo, y lo ha dicho la Secretaría de Estado, nosotros no vamos a dejar, apoyamos el proceso de paz, nosotros vamos a ir de perseguir a los señores de la FARC que están lavando activos y haciendo narcotráfico. Allá fue el presidente Santos, en su opinión, ¿no es posible que haya ido a hablar de ese tema con el presidente Obama? A ver Hassan, yo creo que se encontraron dos presidentes con imágenes deterioradas en sus escenarios nacionales, con necesidad de reencaucharse por diferentes razones, y encontraron el tema ideal, que es la paz, un tema que no pelea con nadie, y que está en una coyuntura muy particular. Y bueno, quedó en claro que la extradición de nacionales colombianos a responder de las autoridades judiciales norteamericanas se mantiene, y digamos que es una jurisdicción que los norteamericanos pusieron a salvo. ¿Qué irá a pasar con Simón Trinidad? No lo sé, pero yo creo que estaba, digamos, en la copresencia de la conversación. Senador, tiene la palabra. A ver, varias cosas. No hay duda ninguna que Estados Unidos, como todo imperio y toda hegemonía, tiene sus propios intereses, y no son los nuestros. Lo que ocurre es que en esta coyuntura los intereses de Estados Unidos coinciden afortunadamente con varios intereses correspondientes. Recuerden que usted es que se acabó la doctrina Monro, ¿no? Claro. Entonces ya no sería un imperio para nosotros, ya dejaríamos de ser el patio trasero. Una cosa es que ellos piensen que somos su propiedad, y el estercolero trasero le hace 100 años, y otra cosa es que, como han hecho torpemente, abandonen su retaguardia estratégica, y no comprendan, y creo que ya empiezan a darse cuenta, que la geopolítica ha cambiado. La sola llegada del imperio chino al centro del continente, en Nicaragua, ser un canal, cambia el equilibrio geopolítico del continente, en muchos sentidos. Y ese es un tema sin duda que debió haberse tocado en reserva y no en público. Pero también hay que decir que los intereses de los Estados Unidos pasan por ese equilibrio geopolítico, en un continente en el que hay que preservar esas estabilidades, donde hay fenómenos como el de Venezuela, que está al borde del caos por el populismo, por esa cosa chavista, comunista allá, y que por supuesto implica en Colombia tener un buen aliado, donde hay una democracia sólida, y unas instituciones modernas, que va a salir del conflicto. Pero además a Estados Unidos le interesa el tema del narcotráfico. Claro, le interesa en la dimensión siglo XXI del narcotráfico, no es gratuito, no seamos chatos ni ciegos, que en California han legalizado la marihuana, que el recientemente elegido alcalde de Nueva York, lo hizo con un discurso de despenalización de las drogas, que yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo, Sergio, que la solución al problema del narcotráfico es acabar con el negocio, que es un crimen impuesto, que la prohibición es el crimen, que nosotros ponemos las muertos y allá ponen la nariz. Y a mí me parece que Estados Unidos entiende que acabar con el conflicto es una buena manera de evitar que un productor de cocaína que le hace daño deje de serlo, por eso le importa la paz. La gran pregunta, también en reserva, que debió haberse hecho es, señor presidente Obama, ¿a usted le importa más la paz y el equilibrio, o la extradición por los derechos del pasado? Porque ese es un tema que está fluctuando. No el decimón Trinidad, que advierto, está descartado. No hay ninguna posibilidad, ni se le planteó al presidente Obama, pero la extradición sí. Usted me va a seguir pidiendo la extradición. Pero mire, usted me estaba diciendo hace unos minutos que eso no se había dicho en el comunicado y ahora me está diciendo que sí, que ese tema sí. El telecino. Ah, bueno, bueno. El tema de la paz sí. Hay temas ahí que son puntuales y se lo digo, Sergio, y se lo pregunto, ¿a qué fue el presidente Santos? ¿Fueron a hablar de telecomunicaciones? ¿Fueron a hablar de lo bonito que es la alianza entre los dos países? ¿Y de cómo está creciendo Colombia? ¿O fueron a hablar de estos temas? ¿Qué es? Nacotráfico, extradición y mirar esos puntos. Ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, tecnología para sacar más petróleo, para exportar a Estados Unidos. Hoy dijo la canciller una vaina que me dejó pensando. Dijo, hombre, es que los Estados Unidos nos van a ayudar a sacar más petróleo, nos van a ayudar con tecnología para sacar más petróleo, para que este país se pueda autoabastecer en materia de hidrocarburos. Pues resulta que este país ya se autoabastece. Lo que pasa es que necesitan sacar más petróleo, porque, y en eso digamos que me alegra mucho, me halaga mucho, que estemos de acuerdo con el senador Roy Barreras, de que el imperialismo sí existe. Estados Unidos es el mayor imperio de la humanidad y necesita venir acá, permítame un segundo, necesita venir acá a seguir sacando petróleo. Ahora, lo que yo, lo que yo, y en Chile también, y también... No solo el imperialismo existe, sino le quiero contar, el siglo XXI de la óptica de ciertos analistas es el siglo de los imperios. Estados Unidos, el imperio europeo, el imperio asiático, y América Latina tiene dos destinos, o sigue siendo esclavo, o se hace también a una unidad de naciones que bien puede tomar sin petróleo. Elío, 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 ¿cuál es? Lo que yo le estoy diciendo, hombre, lo que me parece grave, es que hay asuntos que, a mi juicio, son del resorte interno, y que se están discutiendo, y vaya uno a saber, sino definiendo con Estados Unidos, y hay otros asuntos que no se están nombrando, ¿por qué no se habla, por ejemplo, de que Nicaragua le permitió a Estados Unidos navegar por las aguas que están en constitución, patrullarlas, mostrarle los dientes a Colombia, ese es el tema. Pero a ver, mire, aquí ha dicho algo, que no se puede dejar pasar de lado, y es muy claro, es que son dos presidentes que están, en un sentido, de popularidad interna, en sus países, muy bajo. Desgastados. Eso es real. Desgastados. El señor Obama ya fue reelecto, y está en su peor momento, y aquí hay un presidente, que está abajo en las encuestas, subiendo un poquito, pero está buscando una reelección, y el tema de los dos, ¿confluye o no confluye? Confluye que sea un poquito, ¿no? Bueno, cuando uno está en el 20 y medio, vamos a ver el más bajo. Exacto. Eso no es un buen porcentaje. Sí, depende de la tendencia. Obvio. Santos va a par de hoy, y vamos a bajar. Es cierto. Ese punto, ¿usted dónde me lo deja? Porque eso realmente en la agenda con juega. ¿Aquí se están salvaguardando uno con el otro? ¿O aquí qué hay de fondo? No, yo creo que están queriendo relanzar una serie de temas, donde me parece que no hay mucho más contenido, no hay mayor novedad, no hay nada distinto de lo que ha habido en la cooperación nacional. Sí, ¿qué ojalá realmente le interesa el tema de si se firma la paz o no? yo creo que realmente nada. Yo siento que lamentablemente en general, en la política exterior de Colombia, lo que veo es que hay mucha diplomacia y poca eficacia. Quisiera haber mucha más eficacia en que haya, de verdad, condiciones nuevas sobre lo que deben ser el apoyo geoestratégico en escenarios multilaterales, por ejemplo, en temas como lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde realmente Colombia tuvo recientemente la presidencia, hay temas que son supremamente importantes que se discuten allá, el tema de la lucha contra el terrorismo, cómo es que vamos nosotros realmente a seguir actores en un tema, donde nos sentamos a negociar con las FARC, a desconocer que tenemos un problema. Usted sabe que la última vez que estuvimos presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, la gran propuesta de todo fue ser mi casa de Colombia. No, 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 y además a ir a solucionar el problema de Israel y Palestina. También. y además a ir a Israel y Palestina, nos sentimos en ese momento que vamos nosotros, que ponemos la doctrina. Vamos a la pausa, ya regresamos en 360 porque vamos a seguir hablando de este tema, de la reunión Obama-Santos en Washington. Ya regresamos. Felicitaciones al presidente Santos en sus esfuerzos por llevar la paz a Colombia. En estas negociaciones con las FARC, obviamente esto ha sido un largo conflicto en Colombia y no es fácil. Hay muchos retos, pero el hecho es que se está tomando un paso y el correcto. Es una señal a la gente de Colombia. Si se muestra que podemos avanzar en este conflicto, el presidente tiene que resolver retadoras preguntas mientras avanza. Y me gusta ver el compromiso del presidente. Por supuesto, Estados Unidos apoya todos estos esfuerzos. Regresamos a 360. Mire, acá hay un punto, cuando uno habla, aquí el debate no se detiene durante la pausa, pero claramente, cada vez se pone mejor. Pero mire, cuando uno ve al presidente Obama, y lo estábamos diciendo, pues evidentemente es un Nobel de paz. Nobel de paz de aviones no tripulados, y un Nobel de paz metido en Afganistán y en Irak, y entró en Libia. Pero es el Nobel de paz. Un Nobel de paz que no... ¿Le parecía muy bueno al Kadhafi o qué? No, 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 al contrario. Lo que me refiero es, ¿usted se imagina un Nobel de paz que no apoya a un proceso de paz? Eso es bueno para Colombia. ¿Por qué se empeñan ustedes en decir... ¿Por qué se empeñan ustedes, expliquen a los televidentes, ustedes, incluyendo a Hassan, que participan en el debate, en decirle a los televidentes que es malo que Obama y los Estados Unidos apoyan el proceso de paz? Pero claro que es bueno. Y es bueno que haya paz. Y es bueno que la comunidad internacional, el presidente Mojica de Uruguay ya ha dicho que el proceso de paz es lo más importante que está pasando en América. Claro que es bueno que dejemos de matarnos. Y claro que es bueno que tengamos apoyo para esa iniciativa. Yo entiendo que les parece malo. Sigan buscando críticas, pero hoy es una noticia positiva. ¿Habéis dicho que está mal? Fue una noticia positiva y buena para el proceso de paz. Yo te digo que me parece que no hubiera podido pasar o no pasar. Si el presidente Obama hoy no hubiera hablado de paz, estarían diciendo esta noche si ve que Obama rechaza el proceso de paz. Si estuvieras diciendo que Estados Unidos se va a comprometer a ayudar a asignar unos fondos con la comunidad internacional para que en el postconflicto Colombia tenga como desarrollar proyectos productivos en 5 millones de hectáreas. Yo me parece insuficiente con 86 millones de hectáreas. Tú no me voy a decir que titula el diario El Espectador en este momento en Colombia. Dice Obama también le hará fuerza a la Selección Colombia en Brasil 2014. Eso lo está titulando el diario El Espectador. Para los que nos están viendo en Señal Internacional, son los diarios de mayor circulación en Colombia. Son las 8 y 50 PM. Esa es la noticia que está titulando. Aquí lo tengo. Obama también le hará fuerza a la Selección Colombia en Brasil 2014. Pero a mí me lo digo, Hassan, tú le estás poniendo a los televidentes. Yo prefiero que hable por 360. No, no, no. Es que me parece que si esta es la noticia del diario de mayor circulación en Colombia y resaltan este titulado, ¿qué diría uno al respecto? Pues ahí te dice decirle que titule con más objetividad. Yo creo que realmente el tema fue la paz, que fue una, digamos, una reunión importante que hubiera podido ser mucho más puntual y con temas más interesantes porque encontraron un lugar común en el que ambos se beneficiaron y beneficiaron el proceso de paz. Pero yo creo que no fue mucho más que eso. Y una señal geopolítica para nuestro tema con Nicaragua. Esa parte me parece importante. Y eso sí que es importante. Es también lo más importante. Es lo más importante. Ese tema debió ser uno de los temas que se ha hecho también. O sea, déjeme decirles una frase. Hasta hace un par de semanas Colombia vio con esto que aviones rusos se atrevieron a cruzar por este cielo sin permiso rumbo a Nicaragua y desde Venezuela. ¿Usted iba a tumbar? Claro, no. Yo recordé que el Comunión iba a tumbar. Es que ya... No, no, no. No, 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 no. Mira, yo recordé que el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana que hay un protocolo internacional que dice que si alguien ofende la soberanía aérea colombiana, hay tres pasos. Lo sabe Marta Luis, que fue ministra de Defensa. Hay que advertirle que despeje el espacio aéreo. Si no lo hace una ráfaga de la aeronave. Si no lo hace, hay que derribar la aeronave. Eso es internacional. Eso no me lo impide yo. ¿Se acuerda de interdicción aérea? Pero lo cierto es que Colombia se sintió sola. Se sintió atemorizada y Colombia no está sola. Colombia no está sola. Firmamos un acuerdo de cooperación con la OTAN que es importante. Estados Unidos es un socio estratégico interesado. Usted nos ayudaría en esta reunión, digamos, el tema con Rusia. Me parece importante advertirle a los Estados Unidos en la Reserva. Ojo, que si usted deja que entren el Imperio Chino a América Latina y se fortalezca Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, usted está fragmentando la geopolítica del continente. Aquí está Colombia. Revisemos el tema. Trabajemos mancomunadamente sin hostilidad. ¿Qué dice usted al respecto? No, mire, 12 de febrero de 2011, revista Semana. Santos dijo, soy pro estadounidense. Imagínese usted Obama diciendo, yo soy pro alemán. Al otro día se cae. Yo soy pro chino diciendo... Ángel, a ver que le digo que salga de un favor y me dijo, no me chuse más. Sí, no, no me chuse más. No me chuse más. A mí por lo menos no. Lo que queda acá absolutamente claro, entonces, hay una suerte de romanticismo. Es que Estados Unidos es nuestro amiguito. Estados Unidos no tiene amiguitos en ningún lado. El senador tiene intereses. Usted lo reconoció, es un imperio. Y como tiene intereses, para unas cosas, viene a Colombia y entonces le saca el petróleo, le mete el tratado de libre comercio, bueno, le hace una y otra cosa. Y para otras cosas está con Nicaragua. Porque ese es el imperio. Porque así funciona el mundo. Así no les gusta a algunos. Esa es la realidad. Porque como Estados Unidos es un imperio, y como el presidente santo no es capaz de ir y decirle, hombre, no me chuse más, como lo hizo Angela Merkel, pues entonces... O como el presidente también. Como el presidente. Dime a usted, le canceló la visita. Le dije, ¿sabe qué? Yo no voy allá porque usted me chusa. Es decir, como acá no tienen dignidad. O sea, una frase histórica. Es una política. Una frase histórica. Usted dice que si Obama hubiera dicho, yo soy pro-alemán, soy pro-alemán, se cae, es una frase histórica. John Kerry, que lo mataron hace 50 años, el 22 de noviembre, fue a Berlín y dijo, soy berlinés. En uno de los más bellos discursos. En la mitad de Berlín que manejaban los gringos, pues obvio que iba a decir eso. En la mitad que manejaban ellos. A usted le pareció mal también que la segunda guerra había acabado. Y que se haya democratizado de manera. Ese es otro debate que lo podemos hacer también. ¿Qué es la conclusión? Disculpe. Las conclusiones porque nos quedan menos de minuto y medio. Las conclusiones es que el proceso de paz colombiano no se salva de la justicia norteamericana. Usted lo ha dicho en sus palabras, ¿no? Esa palabra se profunda. Nada mía es que Estados Unidos ha sido un aliado valioso para Colombia. Creo que es un mercado muy importante para nuestro país. Y tenemos una política agrícola e industrial que no tenemos lamentablemente. Y hay que tenerle. La vamos a tener en el siguiente gobierno. No el presidente Santos. El mío. Y sabe que creo que realmente Colombia no tiene tampoco que hacerse en este momento grandes expectativas de que Estados Unidos no va a solucionar nada. Estados Unidos tiene tantos problemas hoy que nosotros tenemos que ser capaces de sacar. Sí, ser capaces de sacar cosas concretas, como por ejemplo, si hay la firma de un acuerdo en La Habana, en qué consiste concretamente el apoyo en el posconflicto y que sea algo mucho más generoso, algo más ambicioso. Yo quisiera una visita a estas de, por ejemplo, un acuerdo de universidades, de cooperación realmente, de doble titulación, que los títulos de una universidad colombiana sirvan para que los muchachos trabajan en Estados Unidos y viceversa. El tema de visado, por supuesto, visas, tema de largo plazo y quitar tantas dificultades para los colombianos en el universo de Estados Unidos. Volvamos al tema del idealismo, que es el romanticismo. Entonces, no es que haya unos gringos buenos y unos malos, entonces mandarnos malos a Siria, a Irak, a Afganistán, a Libia, no. Eso no funciona así. A mí me parece que todos los gringos están por Estados Unidos. Hay unos gringos que tienen unos intereses y los defienden a veces por las buenas y a veces por las malas. Todos son malos. Luego, y ahí, pues, demostraron a usted los colmillos y usted no ha salido capaz, usted no ha sido capaz de salir a decirle a los gringos que por qué están patrullando a los mares de Colombia y Nicaragua. Usted no lo ha dicho, no ha hecho nada, absolutamente nada. Ni usted ni Santos, ni lo van a hacer. Eso va a cambiar el día que acá el pueblo democrático sea presidencia, a nombre de Clara López, que tengamos relaciones con todo el mundo, pero no la asegura y niña. Ahí está, es una posición. Senador, 20 segundos y concluyó ese tema. En conclusión, para cualquier país como Colombia es importante tener relaciones equilibradas con los demás países, sin ser ingenuos y sabiendo que cada país tiene sus intereses, claro. Pero hay intereses comunes. La paz es un interés común para el continente. Y a diferencia de lo que dice Juan Manuel, creo que la paz se va a imponer inclusive sobre el ánimo del dicta judicial, digamos, aún en Norteamérica. Y esa señal es muy importante en La Habana y en el proceso de paz. Recordando solo un tema para que quede para otro debate. La potestad de extraditar o no sigue en manos del presidente colombiano, independientemente de las decisiones. ¿Se le da eso? Porque ese tema es bien interesante. Es una potestad gubernamental, digamos. Es del presidente. Sí, obvio. Yo discrepo ese calificativo a la justicia. La justicia no es una vendetta entre pandilleros. La justicia es algo que exige un Estado de derecho. Y Colombia tiene que lograr que haya justicia buscando también el paz. Pero justicia transicional en Matalucia. Paz sin justicia, como paz y seguridad. Esas son las posiciones. Pero justicia transicional. La precandidata a Matalucia, realmente es un verdadero placer. Mil gracias. Juan Manuel Echard, muchas gracias. Senador Roy Barreras, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias también. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, misma hora, 8 p.m. Para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición a pedido de ustedes, 11 y 30 de la noche. Es una próxima oportunidad. ¡Gracias! Expreso Bolivariano, vamos por Colombia. Presentó 360 grados. ¡Fax like a dog!